Vamos a hablar un poco de la visión del árbitro sobre un torneo profesional, en este caso el Ars de las Castillas. Este es un campo que a priori no presenta demasiadas dificultades, pero ¿cómo lo ves? ¿Dónde crees tú que va a haber más ruling? ¿Dónde va a dar más guerra los pros? Bueno, como tú has dicho, el campo habitualmente no presenta muchas dificultades, está en muy buenas condiciones. Lo peor yo creo que va a ser el RAF. Hay zonas de RAF que tienen pelados, tienen como hoyitos y ahí pues nos van a pedir muchos alivios seguro. Y desafortunadamente no los podremos dar porque es RAF y el RAF es así, pero seguro que nos van a pedir muchos alivios por ahí. Por lo demás, bueno, esta es la segunda vez que se juega el Alps aquí, como sabes, y la otra vez tampoco tuvimos demasiados problemas. Afortunadamente, también tengo que decir que el equipo arbitral que ha venido, excepto yo, lógicamente, es un equipo muy bueno, con mucha experiencia y yo no preveo tener demasiados problemas. La verdad es que no. Oye, y una cosa muy importante, ahora que dices del equipo arbitral, que el equipo médico sea el habitual es muy importante, pero también que os conozcan los jugadores. En este caso tenemos más de una veintena de jugadores madrileños, que yo imagino que eso para ti también es, bueno, pues un cierto alivio para ellos seguro, porque, bueno, se van a encontrar con el RAF y van a decirme que bien, un árbitro que conocemos y que nos conoce, pero también para vosotros conocer a los jugadores, saber un poco de qué picojean es importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto que es importante. Hombre, yo tengo la suerte y la ventaja de que, lógicamente, conozco a muchos de los jugadores que van a venir madrileños, pero también llevo muchos años haciendo este circuito, el Alps, y conozco a muchos de los jugadores que son jugadores habituales del torneo y ellos me conocen a mí, con lo cual eso, eso la verdad es que facilita, facilita bastante el trabajo. El que ellos conozcan al árbitro es importante, porque no todos los árbitros somos iguales, y el que nosotros conozcamos al jugador también es importante, porque no todos los jugadores son iguales. Y esa relación, esa relación es importante mantenerla de una manera corriente. Bueno, ya hablamos de meteorología y arbitraje. Aquí hace un vento, bueno, ya lo estamos viendo detrás de ti, las ramas se mueven, que es una barbaridad. ¿Esto va a resultar algún... bueno, va a incrementar los problemas o no? Bueno, el viento siempre incrementa los problemas, pero la verdad es que la previsión es que hoy sea el peor día de viento de toda la semana. El viento tiene que ir amainando y nos dará menos problemas. Esperemos, esperemos que sea así, porque el viento es un elemento que siempre, siempre produce problemas. Rafa, mucha suerte a la semana, que va a hacer falta también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo.